Cámaras de seguridad de la empresa Bit, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video de la APPS de la marca HiVision que utilizan los grabadores Hilux, Epcom, como compartir una cuenta. El escenario es el siguiente nosotros tenemos un grabador ya sea de marca HiVision, Epcom o Hilux y ya lo vemos en el celular, en el equipo móvil pero la necesidad es que otra persona también pueda visualizar las cámaras y si yo le doy mi usuario y mi contraseña en el primer celular, llamémoslo así, se desconecta, tienes que volver a ingresar, entonces quiere decir que nunca los dos están conectados al mismo tiempo. Entonces en este video consiste en crear, registrarse el segundo usuario crear un usuario y una contraseña para que los dos puedan ingresar a visualizar de las cámaras de forma independiente y no dependa el uno del otro. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si estás interesado en alguna consulta duda, en las siguientes láminas te voy a compartir mi número de mi WhatsApp. Si deseas instalar cámaras, asesoría estamos para servirlos. Aquí está mi número de mi celular. Bien, entonces necesito que otra persona tenga acceso a mis cámaras actualmente uso la aplicación HiConnect. Entonces vamos a tener nuestro usuario número uno que es el usuario principal que ya lo tengo registrado, ya tengo el correo electrónico que es bit001, ya la persona que me instaló las cámaras me puso en el celular y me dijo que mi usuario es bit001, me dio el correo y la contraseña. Pero yo quiero que otra persona también pueda acceder. Ya existe esta cuenta y no existe la cuenta secundaria que yo voy a crear, le voy a poner Héctor Rivadeneira, que es mi nombre, lo voy a registrar. Entonces ingreso a HiConnect, me voy donde dice registro porque voy a crearlo. Recuerden que esto, para que no se complica mucho, es una base de datos que cada usuario debe de estar registrado. Yo voy a colocar mi nombre, Héctor Rivadeneira, mi contraseña, le confirmo mi contraseña, estoy en Ecuador, esto es un correo electrónico o puedes registrarte a través de un número celular, le pongo mi CAPTCHAB y le pongo siguiente. Él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber si tú eres un humano o un robot. Entonces me va a mandar a mi correo electrónico que yo estoy registrado, en este caso servidor arroba bit.com, me va a mandar un código. Este código tiene máximo 30 minutos y expira. Lo coloco y le pongo OK, le pongo OK y él me va a poder ya ingresar. Entonces estoy ingresando, ya registré, registré al segundo usuario. En la plataforma HiConnect, me dice que Héctor Rivadeneira estoy en mi cuenta. En mi cuenta tengo tres iconos, gestor de dispositivos que son los que yo estoy como principal, que acceso a esa como mi cuenta principal. Esta es la cuenta secundaria, que son los adicionales que tengo a mi equipo móvil y mi cuenta son mis datos. Yo puedo cerrar, cerro la sesión, ya está creada, ya está creada la cuenta Héctor Rivadeneira. Entonces de la cuenta principal voy a relacionar, tengo dos registros, tengo principal que es bit 001 y secundaria que es Héctor Rivadeneira, pero mis camaritas yo le tengo que darle permiso a él, como yo cuenta principal, como yo cuenta principal, bit 001, tengo que decirle, yo te voy a compartir mis cámaras. ¿Estamos claros? Yo voy a compartir mis cámaras. Entonces, principal bit 001, yo ingreso a mi cuenta principal bit 001 y yo tengo gestor de dispositivos, son los que yo estoy como principal y voy a ir a mis vídeos compartidos. Yo les voy a compartir a la segunda cuenta, le voy a compartir mis vídeos. Pongo compartir vídeos, me va a salir un listado, en este caso yo le voy a compartir a través del correo electrónico que ya fue registro, por eso que es muy importante que tú le pidas a la persona que te instala por primera vez las cámaras, el usuario de contraseña y el correo. Yo activo, yo tengo para ver audio direccional, PTZ, alarma, yo activo, activo y le pongo es enviar y ya está creada, ya está compartida, ya está compartida, está compartido mi, llamemos mi grabador principal, donde están las cámaras, compartí al secundario. Está compartido. Bien, cierro sesión e ingreso a mi registro número 2, ingreso a mi registro a Héctor Riva de Negra. Él ya va a detectar, él te va a decir, te va a mandar un mensaje diciendo que la cuenta principal te ha enviado un link para que te enlaces con ellos, le pones a aceptar y te va a decir, tienes un vídeo compartido de cámaras IP, en este caso es cuando yo registré a BIT001, el correo era cámaras IP. Le pongo a aceptar, en gestor de dispositivos, recordemos que están, cuando tú eres el principal, cuando tenemos dispositivos de otros, significa que te han añadido, te han dado a ti para que tú puedas recibir lo que está compartido de la cuenta principal. Entonces, gestor de dispositivos, tengo en la cuenta, nos compartió, que compartimos, que compartimos. Entonces, fácil, tengo mi cuenta principal, que yo primero lo registré en HiConnect, le añadí un grabador, yo ya veía el usuario y la contraseña, después creé un nuevo registro en la base de datos de HiConnect, como Héctor Riva de Negra, con este nombre de este correo, y le compartió el principal al secundario. Le compartió. Entonces, Héctor Riva de Negra, está compartido, la cuenta secundaria, con otros. Si yo quisiera aquí, yo le puedo compartir, del secundario, puede compartir al tercero. Creo que está completo, espero que te haya gustado, te comparto mis dos sitios web, visítame, bájate de herramientas, bájate de utilidades, en cualquiera de estos dos sitios web. Un abrazo, desde Cuellaquil, Ecuador, espero que te haya parecido interesante, chao.